hola amigos este aquí les estoy grabando las hembras blue pk hay como dos por ahí coleadas verdes este todos los cuales están numerados desde el 1 hasta el 17 más o menos hay unas que no son totalmente azules sino que tienen la cola como un poco de rojo por ejemplo ésta tiene un poco no sé si logra ver la número 2 la número 3 también tiene un poco como de rojo en la cola son completamente azules y bueno todas son hermanas hay unas que son primas hermanas y primas que tienen consanguinidad este cualquier cosa que les guste bueno van viendo los números si les gusta alguno en peculiar bueno pueden decir el número este también tengo black dragon camboyana luego de este vídeo estaré grabando otro con esas que le dije no se puede cuando tiene fondo no se ven bien pero sin embargo se denota la idea que es la de un cero y 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 ya que ya está ahí me falo que no me las te importe que no me lo que es la de un cero y bueno la la de un cero y se ve bien porque entra el cero y se ve bien porque entra y se El número 14, el número 15, algo estresada por el cambio de agua, el número 16, el número 17, no se ven bien por el pote que tiene formas, y la número 18, algo estresada abajo, y no se ve muy bien por la contraluz, ahí se ve algo, bueno 17 hembras, luego estaré grabando el próximo video como les dije anteriormente, el número 11, tiene como algo de rojo en la cola, el número 9 que es verde, el número 10 también tiene como, ese es verde.